En el mundo tendré esta ficción Pero más confiaré en mí Porque yo he vencido al mundo Así ha dicho que yo va de los ejércitos He peleado la batalla He ganado la carrera He peleado la batalla He ganado la carrera He guardado la fe Por las penas está guardada La corona de justicia La cual me dará el señor He guardado la fe Por las penas está guardada La corona de justicia La cual me dará el dueño Hoy quiero agradecerte, mi Dios Por esta primera producción Por darme el privilegio Y yo de exaltar y cantar tu nombre Y yo de exaltar tu nombre Y yo de exaltar tu nombre Y yo de exaltar tu nombre He ganado la carrera He peleado la batalla He ganado la carrera He ganado la carrera Y yo de exaltar tu nombre 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 Música Música